When to Crush siente algo por ti La calle ya no puedo salir Tengo que salir con seguridad Si no las mujeres Se calientan al verme Se ponen calientes, se excitan y vienen siguiéndome Me abrazan, me besan Me piden muchas fotos Me piden ir al hotel, a su casa Esto de ser guapo no es No es muy fácil como parece But es asco Un poco de cinta Dos padres nuestros Y hasta Europa, papá Es un demente Agio, agio Eso no es nada Pareces nuevo, juas juas Esto si es radical Me muero Yo completamente destrozado Pero aún trabajando Porque necesito dinero para existir Con honor Hasta el final Yo en secundaria Yo en prepa Yo en la universidad Vamos a dar una vuelta con la moto Con la tuya o con la mía Con las dos ¿Estás escuchando? ¡Damn! Man ¿Qué? ¿Qué? Es un demente He logrado lo que muchos se proponen Y pocos logran Al fin pude llenar la alcancía Bueno, pero ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Amor, ¿dónde estás? En la iglesia Ah, con chas Dice Dice ¿Dice qué? Dice Por lo de chas A ver, pásame a Dios A ver Esta perra está loca Cuando abres la ventana Para que salga la mosca Pero si queda Está totalmente fuera de control Cuando a tu mejor amigo Lo deja su novia Tarjeta amarilla Por la falta Por la falta Que me haces, baby Y tú lo empiezas a etiquetar En buenos memes Para que se sienta mejor Vamos, burro No voy a dejarte solo ¿De acuerdo? Tienes todo mi apoyo moral Cuando Isaac Sube con su padre Abraham Al monte Y no encuentra el sacrificio Por ninguna parte Ah, caray Soy yo Cuando vas a la taquería Que ibas con tu ex Y el taquero te pregunta Y la güera joven Taquesan Nadie quiere a Milhouse Estamos tan vacíos Que si nos demuestran amor Nos encariñamos En veinticuatro horas Tal vez sean doce El güey Que le dedicó La misma canción A dos morras diferentes Que malito Que malote Cuanta maldad La morra A la que le dedicaron La misma canción Diez vatos diferentes Yo creo que aquí Nos pueden cortar el cabello Hay que entrar ¿Qué? Rico, exquisito Maravilloso, increíble, apetitoso Sabroso Taquesabroso ¿A qué parece que me dedico? Aterrorizar a la chica super poderosa Taquesabroso Respuesta ingeniosa Demonios Hijo, te compré el nuevo Call of Duty 3D Mamá Estos son boletos de avión A Irán ¿No que te gustaban las guerritas? Mar... Marica 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 Hola ¿Quieres ir al cine Y a cenar? Yo voy a pelear No me rendiré Nunca yo me rendiré No Sí Nunca me habían dicho que sí No tengo dinero Nadie puede durar tres días Sin bañarse Chequea esto Eso es de gente Muy cochina No puedes desaparecer De la vida De los demás Como si nunca Les hubieras hablado Yo Oye ¿Y para qué guardas Esas capturas En tu teléfono? Es una herramienta sorpresa Que nos ayudará Más tarde Primer día De dieta He eliminado De casa Todo lo que engorda Estaba riquísimo Técnicamente No hay nada de malo Pero pues como que Algo no cuadra ¿No? En esta foto Podemos ver Varios detalles Interesantes Un niño Millennial Distraído Por la tecnología Ignorando el peligro Del mundo real Un macho alfa Protegiendo al niño De graves lesiones Soy fan de este hombre Ah Y dos maestros Jedi Usando la fuerza Para detener el bate Y las noticias En tu país Son serias Pues Intentaron Lavarle las cejas A esta perrita Rescatada Y descubrieron Que no eran pintados Vaya dato Perturbador Cuando ya tienes 18 Y no te sale la barba Las mujeres en los yates Los hombres en los yates Estas bien pendejo Bien pendejo Google ¿Cómo cargar tu C? ¿Cómo cargar tu celular Sin cargador? ¿Cómo cargar tu celular Sin electricidad? Insensatos Alteraron el orden natural De las cosas Síganme para más recetas Vaso de agua No manch Siganme Síganme para más recetas Maruchan instantáneo Son las 3 de la madrugada ¿Lloramos? Perfecto Sí, excelente Es maldad Pura Estados Unidos Planea lanzar discos de Maluma En todo Medio Oriente Yo voy a mi destino Y voy a ganar Sin miedo al éxito Se hacen mandados Así se hacen estas cosas A la escuela antigua Sí Nada igual a la escuela antigua Sí Uy 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 Es sublime Te maquillo O te reviso el celular Eso me prende ¿Cree que asuste a los niños? A los niños Les va a dar pesadillas a los padres ¿Alcohol? No, gracias Yo solo tomo malas decisiones ¿Excuse me? ¿Cuén te encuentras a tu ex en la calle? Estás tan hermosa como el día en que te fuiste Como otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!